Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo con nuestro querido ajedrez. En la cuarta ronda del torneo Tata Steel se enfrentaba el jugador indio Pentalha Hari Krishna contra el campeón del mundo Magnus Karsen. Vamos a ver esta impresionante partida de estos dos jugadores donde las blancas Pentalha comenzaba con D4, D5, C4, se juega un gambito de dama, E6 dando salida al alfil, caballo C3 y aquí Magnus Karsen saca el alfil. Aunque decir que la variante principal en esta apertura es jugar caballo F6 y después de caballo F3, C6 entrando en la defensa semieslava. Pero no juega de esta manera sino que lleva el alfil pues estilo de la eneizo india para clavar a este caballo, está dando rayo X al rey y aquí juegan alfil D2. Decir que caballo F3 puede conducir pues a la defensa Ragoshin después de caballo F6 y alfil G5, tenemos la posición típica de la Ragoshin. Pero tampoco aquí juegan caballo F3 sino que las blancas se defienden con alfil D2 quedando este alfil en una mala posición aquí en vez de en G5 que estaría bastante mejor. Está defendiendo para que quizás no le doblen unos peones al blanco pero aquí las negras juegan caballo F6, ya tiene preparado Magnus Karsen su enroque, caballo F3 jugó el blanco y enroque corto del campeón del mundo poniendo bajo seguridad a su rey. E3, caballo B7 desarrollando pieza, torre C1, llevan la torre, las blancas pues la centralizan y la llevan a la columna C que muy probablemente esa columna en un momento u otro quede abierta. Así que Magnus Karsen una vez cumplida la misión del alfil de dejar al alfil de casillas negras en una no muy buena posición pues se retira para no perder su pareja de alfiles. Dama C2 hacen aquí las blancas A6 con ideas de B5 expandiéndose pero A4 evitando ese tema de B5. C5 Karsen pone ahora el peón en el centro, el peón C y aquí capturan la blanca C por D5, E por D5 y alfil E2 sacan las piezas blancas el alfil para poder tener preparado su enroque. B6 ahora juega Magnus Karsen aquí con idea de llevar el alfil a la gran diagonal, al fiancheto donde estará atravesando todo el tablero. Enroque corto aquí Hari Krishna pone bajo seguridad a su rey y alfil B7 llevando ese alfil a la gran diagonal. Torre F de 1, la blanca centraliza en su torre, torre E8 también lo hacen las negras y caballo E5. Ese caballo se quiere convertir ya sabéis en un caballo lechuguero ahí en la casilla avanzada. Alguno me ha preguntado ¿por qué le llamas caballo lechuguero? Pues porque son tierras fértiles donde los caballos pueden plantar lechuga y recoger una buena cosecha. Así que torre C8 juega Magnus Karsen pone la torre dando rayo X, cuidado que está poniendo la torre en esa columna donde puede tener temillas sobre la dama. Aquí juegan alfil F3 presionando bastante el peón central negro pero también las negras lo defienden. Pero si esta columna se abre en algún momento y este alfil es retirado, cuidado que la torre se puede sumar también a ese ataque. Aquí jugaron alfil D3 tocando tres veces a ese caballo lechuguero. Magnus Karsen no le gusta ese caballo y dice te lo voy a atacar unas cuantas veces a ver si se te va la manía de ponerme un caballo en mi tierra. Y aquí Harikrishna tuvo que cambiar caballo por D7, dama por D7 y D por C5, B por C5. Se intercambian un par de peones. Alfil E1 lo que os decía ¿no? Ahora el alfil se ha retirado y deja descubierto el ataque que se suma el ataque de torre junto con el alfil y el caballo solo defendido por dos piezas negras. Así que las negras deciden avanzarlo dejando la columna, bueno la columna, la diagonal, la gran diagonal abierta. Así que aquí las blancas cambian, fil por B7, dama por B7, caen un par de alfiles, E por D4 y aquí dama D8 tocando con alfil y dama el peón de H2. Esto es muy peligroso puesto que ya las piezas negras se pueden, digamos, ya empiezan a crear problemillas al enroque. Mirad que ahora, por ejemplo, si aquí capturasen este peón, esto es muy peligroso para las blancas porque vendría un alfil por H2 que lo van a capturar igual. Pero ¿qué pasa? Que hay muchas líneas abiertas para, digamos, atacar al rey negro. Rey F1, por ejemplo, torre por C5 y mirad que ahora se amenazan cosillas como alfil F4 tocando la torre. Y también, ojito, que cuando ese alfil se retire, esta columna queda abierta, esta torre puede venir aquí y hay temas de mate porque el rey no puede escapar. Por lo tanto, D por C5 no lo hace aquí Pentala y juega su peón a D5. Cierran un poquito la posición aunque pierdan el peón de H. Han ganado un peón central y es un peón pasado que tienen ahí fuertemente defendido por el caballo y por la torre. Carson captura, se zampa ese peón. Rey F1 y alfil E5 retirando ese alfil. Torre D3 juega en las blancas con idea de doblar las torres en la columna D para apoyar aún más a su peón. Pero aquí mete Magnus Carson el alfil en D4. Una buena casilla para el alfil donde ya las torres no están defendiendo el peón D. Siguió la partida con torre CD1 doblándose. H6, Carson antes de, digamos, prender acciones sobre las blancas le prefiere dar un respiro a su aire como todos sabéis que es muy importante. Y torre G3 Pentala ahora le pone los rayos aquí encima, le pone la mirada a ese rey diciéndole ojito que también yo estoy aquí presionando. Presionando, torre CD8 presionando al peón aislado con torre caballo alfil D2. Y ahora aquí, ojito que las blancas amenazan un alfil por H6 y las negras no podrían capturar ya que el peón de G está clavado. Rey H8, es por eso que Carson lo aparta al rey para quitarse de esa clavada y que no le puedan capturar el peón de H. Aquí alfil C1, dama E5, Carson centraliza a la dama, está dominando ahora todo el tablero, dama D2 juegan aquí las blancas. Y mirad que ahora le hace aquí Carson una buena jugada alfil por C3 eliminando ese caballo. Pero digamos que ahora las negras tienen muchos temas tácticos, no solo eliminan una defensa del peón ese, sino que eliminan la defensa de la importante casilla E4. Donde aquí Magnus Carlsen va a ganar calidad porque capturan con torre. ¿Qué pasa? Que cuando capturen con torre, un caballo negro va a entrar aquí dando jaque, perdón, dando jaque, atacando a la dama y atacando a la torre, dando un doble quería decir. Pero es que este alfil no es nada bueno capturarlo con el peón B, porque si B por C3, mirad que torre por D5 atacando a la dama y ahora tienen muchos problemas las negras, las blancas, perdón. ¿Por qué? Porque si esta dama se aparta, por ejemplo, vendría un dama a H5 contundente. ¿Por qué? Porque está amenazando un jaque mate en H1, el rey no tiene escapatoria. Y por otra parte, hay una amenaza doble sobre la torre que lo atacan dos piezas, torre y dama. Por lo tanto, van a perder la torre si se quieren defender del jaque mate. Y si no se defiende del mate, si la torre captura esta torre, pues como os digo, es mate en H1. Pues bien, dama C2 no podría existir. Si torre D3 para defenderse de esas amenazas, mirad que dama H2 es muy potente. Porque se está amenazando dama H1 directamente jaque mate. Si hacen F3 para darle una escapatoria a ese rey, pues vendría un torre F5 dando rayo X al rey. Y las blancas tienen muchos problemas. Están totalmente dominadas. Hay temillas de jaques aquí cuando el rey se vaya a F2. El caballo no solo está entrando aquí, que puede dar doble a dama y rey, sino que está entrando aquí, como vamos a ver, con temas muy fuertes. Por ejemplo, si torre D8 para intercambiar esa torre que le corta al rey, que le está molestando muchísimo. No da tiempo a nada porque viene dama H1 jaque. El rey se mueve y la dama está amenazada. Pero no pasa nada porque tienen caballo G4, una jugada muy contundente, muy dura, puesto que este caballo no se puede capturar. Mirad que está clavado el peón. Todavía el rey no puede salir porque la torre domina la columna. Si rey G3 viene la dama ahora saliendo de la amenaza de la torre con dama H2 jaque. Y aquí es muy bonito este, digamos, este tema que hay aquí, puesto que las negras entregarían dos piezas, caballo y torre, para dar un bonito jaque mate. ¿Cómo? Después de rey por G4 vendría H5 jaque al rey entregando también la torre y diciéndole, Carsen, te puedes comer la torre, pero mira dónde está tu rey, ahí en el centro, casi en mi casa. ¿Y cómo rematan aquí las blancas, perdón, las negras, al rey blanco? Pues con una sencilla jugada, os invito a que paráis el vídeo y le deis al botón al me gusta, porque también tenéis que pensar, claro, no solo darle al botón de me gusta. Pues bien, rematan las negras con dama E5, precioso jaque mate el rey ahí en campo negro. Es por eso que no juegan B por C3, sino que aquí capturan con la torre. Pero ¿qué pasa? Que viene caballo E4, el doblete a dama y torre, y aquí Carsen está ganando calidad. Dama D3 jugaron las blancas, caballo por C3, se zampa en esa torre, B por C3 y C4. Y aquí le tiende Magnus Carsen una trampa, le pega con un peón envenenado, diciendo, ¿te atreves a comértelo o qué? ¿Qué pasa si te lo comes? ¿Qué pasa? Parad el vídeo otra vez, pero ahora solo para pensar. Pues bien, si se comen las blancas este peón, vendría dama H5. ¿Y qué pasa? Que hay dos amenazas directas, que no se pueden parar las dos. Por un lado amenazan dama H1 otra vez, con jaque mate, y por otro lado esta dama está capturando esta torre que no está defendida. Es por eso que aquí Pentala no se come ese peón, sino que juega dama F3, controlando la entrada de la dama por H5. Jugó dama E4, Carsen va a lo práctico, dice, bueno, como te llevo una calidad de ventaja, te cambio las damas, y aquí, ¿qué pasa? Pues dama por E4 hicieron, torre por E4, y alfil A3, porque este peón está atacado. Lo van a atacar otra vez, pues aquí las blancas ponen el alfil en la casilla de avance del peón para que ese peón esté protegido. De hecho, Carsen lo ataca ahora con torre E5 dos veces, y lo defienden las blancas avanzándolo. Es un peón pasado que puede convertirse en un peligro, pero tienen calidad de más. Siguió la partida con torre D7, impidiendo que en ningún momento avance ese peón, ni un pasito más. Torre D4 ahora tocando el peón C, y rey G8, Carsen mejora al rey, lo trae para, digamos, que tenga posibilidades de unirse a la lucha de las torres, ¿no? En un final. Torre por C4, las blancas capturan el peón, y ahora, cuidado, porque tienen dos peones pasados. Si este peón llega aquí, puede convertirse muy peligrosamente en temas apoyando el avance del otro peón y complicando la partida. Jugaron F6 con la idea de traer rápidamente a su rey al centro vía F7. Torre C6, y ahora están tocando el peón de A6. Así que, torre A5, Carsen lo defiende a la misma vez que toca el peón de A4. Y siguió la partida con torre C7, confrontando las torres. Mirad que esta torre no se puede comer. Sería un error grandísimo, porque DxC7 y ¿dónde está Iker Casillas para que pare ese peón? Eso es imposible de pararlo. Se coronaría y ganarían las blancas. Es por eso que aquí, sencillamente, las negras no capturan y llevan su torre a D8. C4, ese peón, cuidado, que quiere ir a acompañar a su homólogo, y eso puede convertirse en un peligro. Y aquí jugaron torre por A4. Las negras, Carsen captura, ahora ataca al alfil, pero ojito con comérselo y cuando te lo comes. Porque hicieron D7 aquí las blancas, y ahora torre por A3, aceptan este regalo envenenado de las blancas. Sería un gran error, porque esto conduce a tablas, a pesar de que tienen dos torres. Las negras, por ejemplo, seguiría la partida torre C8. Las negras no pueden capturar, porque evidentemente corona. rey F7, lo tienen que apartar el rey, porque ya veis que está atacada la torre. Capturarían aquí, torre por D8, rey E7 atacando la torre, pero después de torre G8, atacando al peón, pueden capturar aquí, también la blanca aquí, torre por G7, rey E6. Y este final de torre con tres peones por bando está bastante igualado. Es por eso que Carsen no se zampa ese alfil, sino que juegan rey F7, acercan el rey a la lucha. Siguió el avance de C5 intentando, digamos, conectar esos peones. Y torre por A3. Ahora Magno Carsen sí que se zampa este alfil. Pero es que Hari Krishna tiene la posición totalmente perdida si, digamos, intenta salvar ese alfil. Aquí siguió con C6 intentando crearle problemas con esos dos peones pasados, pero Magno Carsen juega torre C3. ¿Qué hace con esto, con esta jugada? Pues está atacando el peón C y está impidiendo que esta torre se mueva en ningún momento. Por lo tanto, este peón va a avanzar como Pedro por su casa. Siguió la partida con rey E2. El rey intenta acercarse para atacar a la torre y luego apoyar los peones. Vamos a ver si da tiempo. Rey E7 también mejorando ese rey. Rey D2 tocando la torre. Y torre C5. Por aquí no puede pasar el rey. Así que lo lleva a D3 y a 5. Y el peón negro comienza a avanzar como si no hubiera un mañana. Y la torre si abandona su lugar para pararlo, van a caer estos dos peones. Por lo tanto, las negras tienen dos torres contra una. Siguió la partida con rey D4 atacando la torre. Torre C1. Y aquí, rey D5. Mirad que torre A7 para capturar ese peón es mala jugada porque viene torre por C6 ya capturando aquí. Torre por A5 y torre por D7. Y las negras ya tienen una torre limpia. Además, han caído la principal amenaza, que son los dos peones ligados y pasados. Es por eso que la torre no se va de aquí y juega en rey D5 apoyando el peón. A4 jugó aquí Carson. Sigue rodando ese peón. Torre A7 ahora que este peón está defendido. Lo ataca. Las blancas. Y torre D1 dando una amenaza al rey. Se fue a C5. Y aquí Carson no hace la mejor jugada. Juega. Sacrifica una torre para capturar esos peones. Torre por D7 hace. Pero aquí la mejor jugada era torre A1 defendiendo a su peón para que avance. No sirve ahora avanzar el peón blanco amenazando a la torre y amenazando con capturar, con coronar, porque realmente las negras tienen torre C1 dando una amenaza al rey y parando el peón. Si ahora se mueve el rey a B5, torre por D7. Y aunque coronan, la torre lo caza. Y tienen una torre de más. Así que torre A1 era muy buena, pero Carson debido a los apuros de tiempo jugó torre por D7. C por D7 capturando torre por D7. Y evidentemente aquí torre por D7. Las negras perderían este final por la situación del peón tan lejos de la acción. Y con 3 peones contra 2 en el flanco de rey. Después de que capturen, mirad que si ahora rey B4, rey E6, rey por A4, rey E5, rey B4, rey D4, haciéndole oposición al rey blanco no puede pasar a la lucha. Y las negras van a ganar este final muy fácilmente con 3 peones contra 2 apoyados por el rey. Así que torre por D7 no lo juegan, sino que juegan torre por A4. Torre D2 atacando ahora los peones de la segunda fila. Los defendió aquí. PENTALA con torre F4 y G5 atacando la torre. Se fue a F3. H5 va mejorando más Nucals en la posición de sus peones. Mirad que este rey está cortado, así que tiene poca maniobrabilidad. Jugaron rey C4, rey E6 mejorando la posición del rey negro. Rey C3 tocando la torre, torre A2, torre E3 jaque, rey F5, torre F3, rey G6, rey D4 y F5. Estos 3 peones tienen una posición muy muy buena. Aquí jugaron G3 la blanca y torre E2 otra vez cortando al rey la posibilidad de que pase para ayudar a su bando. Rey D3 atacando la torre, torre E4 en una muy buena posición. Ahora el rey está totalmente aislado de la lucha. Rey D2 jugó PENTALA, H4 para hacer un codicioso peón pasado en el flanco de rey. Tuvieron que capturar aquí, no hay otra. G por H4, G por H4. Y las negras pues ya tienen ganas de avanzar ese peón en cualquier momento apoyado con su rey. Y poca cosa van a poder hacer las blancas. Torre A3 hicieron. Rey G5 se acerca al rey. F3 tocando la torre, se fue a E8 siempre permaneciendo ahora en la columna para que no pase el rey. Y torre A7 intentan cazar los peones por la séptima por detrás, pero va a ser tarea imposible. El rey se fue a F4, ya está tocando al peón de F3. También PENTALA atacó el de H4, pero lo defiende con G3. Y ya está preparado para que ese rey apoye el avance del peón coronando. Y aquí, en este momento, las blancas se rindieron puesto que no tienen nada que hacer. Si intentan dar hakes, las negras se comen este peón y también tienen otro para avanzar. Podríamos hacer una jugada, torre G5 atacando el peón, pero ese peón ya avanza. F4 es imposible para estos peones, torre H5. El rey la ataca, torre H6 y H3 empiezan a movilizarse los peones y ya es imposible pararlo. Rey D3, es que no pueden hacer nada. Rey G3, torre G6 dando hake, pues el rey F2 y ya. Es que donde se vaya la torre o avanza uno, avanza otro. Es que esto se puede ganar de mil formas. Torre H6, rey G2, torre G6, rey H1, torre H6, H2. Y ahora va a avanzar el otro peón. Y claro, si intentan pararlo, el rey sale y este corona y es imposible. Bueno, espero que os haya gustado un montón la partida. Si ha sido así en el enlace de la descripción, que tontería acabo de decir, en la descripción del vídeo tenéis el enlace a chess.com para que os registréis y jugáis al ajedrez. Y sin nada más, aquí os dejo otros dos vídeos que os van a encantar. Un gran saludo para todos, amigos. Un gran saludo para todos, amigos. Gracias.